ENERGY GUETTO SING MI JOY SACANZO ENERGY GUETTO SING MI JOY SACANZO Esto se jodió, la vecina no se que bebió El vecino no se que aprendió A la gente no se que le dio pero Tu el mundo esta loco Tu el mundo, tu el mundo esta loco Tu el mundo raga ola el foco Y yo solo se que montaron RT INDY GUETTO ENERGY GUETTO SING MI JOY SACANZO ENERGY GUETTO RT INDY GUETTO ENERGY GUETTO SING MI JOY SACANZO ENERGY GUETTO RT INDY GUETTO ENERGY GUETTO SING MI JOY SACANZO ENERGY GUETTO ENERGY GUETTO SING MI JOY SACANZO ENERGY GUETTO ENERGY GUETTO Todo el mundo, everybody Camoflora hasta Fari Ya perfecto ese body Mamito esta bien salvaje Y yo que estoy de esa Fari DJ no le baje Ponganla de pego y de ahí Ese culo es de quilate Se te nota los pilates O tu ganas o yo gano no lo dejamos un empate En mi caso ese remate No fuimos low key Callao sin los detalles La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es RT INDY GUETTO ENERGY GUETTO SING MI JOY SACANZO ENERGY GUETTO RT INDY GUETTO ENERGY GUETTO ENERGY GUETTO ENERGY GUETTO ENERGY GUETTO SING MI JOY SACANZO ENERGY GUETTO RT INDY GUETTO ENERGY GUETTO En el barrio, siempre hay bailoteo, Ave María, el trago nunca falta ni la buena compañía, yeah, cómo ha cambiado la vida, yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía. Arty Indie Geto, Enagy Geto, sing me just like Canso, Enagy Geto. Arty Indie Geto, Enagy Geto, Sing me just like Canso, Enagy Geto. Arty Indie Geto Arty Indie Geto, Enagy 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 Geto. ¡Gracias!